...puede imprimir los recambios, esto también puede afectar absolutamente a la cifra, por ejemplo, del sector de automoción. Pero, independientemente, una reflexión para compartir con vosotros desde sentido común, es que independientemente que las impresoras 3D igual no nos puedan afectar a nosotros directamente, si afectan a nuestros clientes, nos acaban afectando a nosotros. Las impresoras 3D va a ser un impacto brutal, de alguna manera, en la economía. También nos encontramos los drones. Sabéis que Amazon ya ha conseguido que en tres estados de Estados Unidos se permita la utilización de drones. Hay en otros estados que están en batallas legales, etcétera, pero, por ejemplo, el servicio de correos alemán para enviar la correspondencia y la medicina a las islas que Alemania tiene, ya lo está haciendo con drones. Daros cuenta también esto, el impacto que tiene en el sector de la logística, etcétera. Nos encontramos realmente ante un tsunami tecnológico. No sé si de alguna manera leísteis esta noticia, el ordenador este de IBM Watson, que en un programa norteamericano que realmente se necesitaba a ser capaz de unir conceptos, etcétera, 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 pues ya fue capaz, mediante inteligencia artificial, fue capaz de vencer a los dos grandes jugadores que había habido en este programa. Y esto le obligaba, de alguna manera, a relacionar conceptos, etcétera. Elon Musk, no sé si de alguna manera os suena, pero Elon Musk es el nuevo, entre comillas, el nuevo Steve Jobs. Elon Musk es, entre otros, el fundador de Tesla, el fabricante de coches eléctrico Tesla. Es, de alguna manera, ha sido también, de alguna manera ha participado en diferentes empresas y ahora está en este proyecto, en este proyecto ha creado una empresa, un tren magnético capaz de alcanzar los mil kilómetros por hora. Un tren capaz de alcanzar los mil kilómetros por hora, es decir, realmente estamos asistiendo, ya vemos las gafas, las lentillas Google para diabéticos, de alguna manera los relojes inteligentes, la ropa inteligente, etcétera. Y nos encontramos en un mundo absolutamente hiperconectado. Todos somos conscientes de la cantidad de tweets, de la cantidad de whatsapps, de la cantidad de mails. Y en el 2020, 7.000 millones de personas estarán conectadas a internet. Y por eso ahora se ha creado, bueno, ahora se ha creado lo que se llama, que seguro que de alguna manera lo habéis utilizado, el concepto de los nativos digitales. Todos los que estamos aquí somos emigrantes digitales. Venimos del mundo analógico y hemos hecho un esfuerzo tremendo para adaptarnos al mundo digital. Los muy jovencitos ahora, los muy jovencitos son nativos digitales. Yo a veces pongo un ejemplo, nosotros el iPad lo utilizamos como herramienta. Los niños es el juguete. Juegan con el iPad. Tú le das un iPad a un niño de dos años, no sabes cómo, pero es capaz de utilizarlo. Estos nativos digitales son absolutamente distintos a nosotros. Distintos. Y buscan cosas totalmente distintas en la vida. Y no quieren tener casi ninguna relación personal con sus clientes, con sus proveedores. Todo lo que puedan hacer por internet lo van a hacer por internet. Y solo van a querer tener un contacto físico para confirmar que lo que han visto en internet es verdad. Pero realmente esto es absolutamente un cambio brutal en la forma de relacionarnos con nuestros futuros colaboradores, profesionales, etcétera, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, etcétera. Si yo pusiese esta diapositiva a los muy jovencitos y preguntara qué relación hay entre una cinta de casé y un bolígrafo BIC, serían incapaces absolutamente de decirlo. Muchos no habrían visto nunca una cinta de casé. Pero ser capaces de decir que el bolígrafo BIC era para redobinar, hubieran sido incapaces. Incapaces. Esto es una noticia de aproximadamente hace dos o tres semanas. Y esto es MAFRE en Brasil. Está poniendo máquinas vending para vender seguros. Es decir, MAFRE en Brasil está empezando a vender seguros en máquinas vending. Y el 70% de los bebés de hoy trabajarán en profesiones que aún no se han inventado. ¿Esto qué significa? Fíjaros, ante un nuevo mundo, como estamos asistiendo, necesitamos nuevos talentos. Nuevos talentos. Y algo muy duro para todos nosotros es darnos cuenta de que nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestras competencias, muchas de las que tenemos, no sirven absolutamente para nada. Es decir, muchas de las cosas que sabemos hacer ya no sirven para nada. Y vamos a tener que aprender otras cosas absolutamente distintas. El problema no es aprender. Estamos acostumbrados a aprender. Nuestro problema es desaprender. Nos cuesta muchísimo desaprender hábitos. Y para poder adquirir nuevos hábitos, nuevas formas, vamos a ver que vamos a tener que desaprender ciertas cosas. Y también vamos a ver cómo se está comportando y cómo se va a comportar el mercado laboral. Nos encontramos que en el entorno ha habido también un cambio de valores importantísimo en la sociedad. Hasta hace muy poco tiempo, cuando un barco se hundía, el Titanic, o el capitán se hundía con el barco, o era el último en abandonar el barco. Esto era un valor que había en la sociedad. Ahora vemos que cuando un barco se hunde, el Costa Concordia, el capitán hace tiempo que está en tierra. Esto lo hemos visto con el Costa Concordia, lo hemos visto con el barco coreano, este que se hundió hace poco, pero es que esto va a ser siempre así. Nadie más se va a hundir con el barco. Y sobre todo cuando nos enteramos, que eso es cierto, que el capitán Esquetino está dando conferencias sobre gestión del pánico. Es decir, que está dando conferencias sobre gestión del pánico. Lo ha convertido en una oportunidad. Entrevista de trabajo en Ikea. Hágase una silla y siéntese. Todas las empresas tienen una cultura. Todas las empresas están permanentemente comunicando. Aunque no tuviéramos web, aunque no tuviéramos departamento de comunicación, aunque no emitiéramos una sola nota de prensa, estaríamos permanentemente comunicando. Y tres reflexiones sobre comunicación barra cultura. Comunicación barra cultura. Primero, la comunicación no es lo que decimos, sino cómo nos comportamos. Lo que una empresa dice de sí misma, no se lo cree nadie. Nadie. Yo todavía no he visto ninguna web que diga, mis productos son una porquería. Lo que pedimos por ello no lo valen. Si vosotros cogeis vuestra web y cogeis la web de vuestros competidores o casi cualquier web del mundo, todas dicen lo mismo. Mejor o peor, pero tú dices lo mismo. Lo más importante, nuestros profesionales, orientación al cliente, excelencia, etc. Todas dicen lo mismo. Segunda reflexión. La comunicación barra cultura en una empresa son los continuos pequeños detalles. La cultura de una empresa no es la definición de la misión, la visión y los valores, que está muy bien, sino son los continuos pequeños detalles. Los cientos o miles de interacciones que hay diariamente, interna y externamente, en una organización. La cultura es cómo nos comportamos. Y tercera reflexión. La comunicación no la hace el departamento de comunicación. El departamento de comunicación hace la comunicación que no le importa a nadie, sino que la comunicación la hacen todas, con mayúscula, las personas de una empresa. La comunicación son todas las personas. Voy a poner tres ejemplos. Suponer que yo tengo algo importante que decirle a mi jefa, a Ruth. Y yo le pido hora. Y Ruth me da hora dentro de una semana. Yo me siento delante de Ruth y empiezo a decirle algo que para mí es importante. Y Ruth, aproximadamente al minuto, va y mira el reloj. ¿Qué me está diciendo Ruth sin abrir la boca? ¿Qué me está diciendo? Lo que tú me estás diciendo no me interesa en absoluto. Ya no os digo nada, sino que se mira el reloj, se pone a escribir un WhatsApp, un mail, y me dice, habla, habla, que te escucho. ¿Cómo me va a estar escuchando y escribiendo un WhatsApp? Ruth podrá decir que es una persona de puertas abiertas, pero es lo único que tiene abiertas las puertas. El tiempo que dediquemos a alguien ha de ser tiempo de calidad. El tiempo que dediquemos tiene que ser de calidad. Si yo tengo prisa, o tengo un mal día, o lo que sea, es mucho mejor decir, lo dejamos para mañana. Pero cuando estamos con alguien, ha de ser tiempo de calidad. Segundo ejemplo. Me citáis, da igual, a una entrevista de trabajo a las 7 de la tarde. Yo llego a las 7 menos cuarto. Me hacéis pasar una sala, 7 menos cuarto, 7, 7 y cuarto, 7 y media, nadie me dice nada. Me asumo por la puerta porque digo, ¿a que se han olvidado de mí? ¿A que cierran la empresa y me dejan dentro? ¿Qué me está diciendo esta empresa? ¿Qué me está diciendo esta empresa? ¿Poco seria? ¿Qué más? Fijaros, diría por ahí, esta empresa me está diciendo, aquí las personas no son importantes. Daros cuenta de la diferencia. Yo llego a las 7 menos cuarto, me hacen pasar una sala, vi una persona y me dice, disculpe, pero la persona que se tiene que entrevistar con usted, se le ha complicado la reunión anterior. Le pide disculpas, le traigo un café, le traigo un periódico, la espera es la misma, pero me están diciendo, aquí las personas son importantes. Yo voy a un restaurante que se ha puesto de moda y no tengo mesa reservada. Es decir, llego allá, nadie me hace ni caso, al final logro un poco coger de la manda al camarero y el camarero casi ni parándose me dice, está todo lleno. De ahí no vuelvo, yo voy a ser restaurante, viene un camarero y me dice, ¿tiene mesa? Digo, no, me dice, está todo lleno, pero voy a ver si se lo puedo solucionar. Él sabe que me va a decir que no porque está todo lleno, pero coge la lista de reservas y aparentemente pierde 10 segundos en intentar encontrar una solución. Después de 10 segundos viene, me dice, ¿cómo lo siento? Todo el mundo me viene a la misma hora. Tome la tarjeta del restaurante, ya me pregunte por mí, por Pepe, y yo el próximo día le invito una copa de vino. Yo ahí no me como, no como, pero me voy encantado. Hablar de cultura es hablar de negocio, negocio, negocio. Hablar de cultura es hablar de negocio. Y depende a lo que nos dediquemos, va a ser de los pocos factores que nos vamos a poder diferenciar de nuestros competidores, de los pocos factores que nos vamos a poder diferenciar de nuestros competidores va a ser de nuestra cultura, y además es de los factores que son mucho más difíciles de copiar. La innovación en tecnología y en producto nos da ventaja competitiva durante muy poco tiempo. La cultura nos puede dar ventaja competitiva durante mucho más tiempo. Muy bien, alguna reflexión sobre la propia estructura. No se estáis de acuerdo conmigo en esta afirmación, los directivos de primera se rodean de gente de primera y los directivos de segunda se rodean de gente de tercera para aparecer de primera. Cuanto más mediocre es el líder de una organización, más mediocre es su equipo directivo. ¿Por qué? Aunque nos parezca que no, es mucho más fácil dirigir mediocres que gente valiosa. Lo veremos después, pero cuando alguien te dice yo quiero liderar talento, nos deberíamos hacer una pregunta, y seguro que quieres liderar talento. Liderar talento es mucho más complicado que liderar mediocridad. Liderar talento significa que tienes que estar dispuesto a que cuestionen, a que discrepen de ti. Liderar talento significa, de alguna manera, que la gente tiene vida propia, tiene experiencias propias, y va a cuestionar, va a discrepar, etc. Una vez que tú hayas decidido, ejecutarán lo que tú hayas decidido. Pero en todo ese proceso van a discrepar. Si tú quieres rodearte de gente que a todos te diga que sí, rodeate de mediocres. Hay que tener también muchísimo cuidado con el directivo que tiene lo que he llamado el síndrome de Blancanieves. Estos son aquellos directivos que convierten en enanos a todos los que les rodean. Son aquellos directivos que cuando están en una reunión, ¿eh?, ¿cuál es tu nombre? César opina, yo digo, ya está, el tonto de siempre. Cuando Isabel opina, yo digo, ya está, la graciosa, la que no se entera de nada. Si esto yo lo hago, nadie más volverá a dar su opinión. Acabo de convertir en enanos a personas que podían aportar muchas cosas. Hay directivos de esto que absolutamente lo que hacen es acabar con la aportación de las ideas de sus equipos. Alguna reflexión sobre los colaboradores. Esto que voy a decir se da absolutamente en todas las empresas. En todas. Puede cambiar algo el tanto por ciento. En todas las empresas hay aproximadamente un 18% de motivators. En todas las empresas hay un colectivo de personas que, pase lo que pase, siempre está motivado. También nos encontramos un 60% de vegetators. Gente que vegeta. Estos son los que cumplen con su trabajo. Estos son los que cumplen. Y nos encontramos un 22% de amarguaitos. Gente que está amargada. Gente que está cabreada con el mundo. Cada día van cabreados al trabajo. Pero es que además de este colectivo de amarguaitos, además, hay un 6% que son sabotators. No solo están amargados ellos, sino que hacen proselitismo de la amargura. Continuamente van buscando cómplices en la amargura. Y seguro que seríais capaces de poner nombres y apellidos. No sabemos por qué serán como dos reglas. Una es que el límite mínimo de amarguaitos es del 10%. Esto es lo mejor que podemos aspirar. Pero vosotros podíais creer en la solución y decirme, Marcos, esto yo lo soluciono. Identifico a los amarguaitos y los despido. Olvidaros. Cuando se despiden los amarguaitos, inmediatamente la parte de los vegetators pasan a ocupar ese espacio. Con lo que siempre tenemos que gestionar estos cuatro colectivos de personas. Vamos a ver. Dos preguntas que nos deberíamos hacer. Y que seguro que las habéis hecho y habéis encontrado la respuesta. Una es, ¿tenemos identificadas en nuestra empresa aquellas personas que no nos gustaría perder?